La reconocida actriz y directora de escena de Televisa, Mónica Miguel, ha partido de este mundo. Y fue a través de su cuenta de Twitter que Televisa Espectáculos compartió un mensaje. De igual manera, muchos actores y actrices se han mostrado desconsolados con la partida de esta actriz. Para lamentar el deceso de la reconocida actriz, Televisa Espectáculos escribió lo siguiente. Este 12 de agosto las telenovelas se vistieron de luto. La actriz Mónica Miguel partió de este mundo. Dedicó parte de su vida al entretenimiento. Sus últimas apariciones fueron en la novela Médicos Línea de Vida y la serie Silvia Pinal Frente a Ti. Descansa en paz, Mónica Miguel. Esta noticia comenzó a cobrar mucha fuerza en la madrugada, luego de que se difundiera información atribuida a la organización Nayarita para desarrollar el arte. Fue a través de su cuenta de Twitter que la onda cultural mencionó Con profunda pena notificamos la pérdida de la actriz, intérprete y directora de escena, Mónica Miguel. Descansa en paz, nuestras más sentidas condolencias y solidaridad para su familia. Varios medios de comunicación han informado que la actriz partió de este mundo en los primeros minutos de este miércoles. Según información en redes sociales, esta actriz nació el 13 de marzo de 1936 en Tepic, Nayarit. Sin embargo, el portal NTV, con sede en esta ciudad, asegura que Mónica nació un 13 de marzo pero de 1939, por lo que al momento de su partida tendría 81 años de edad. Mónica comenzó su carrera en teatro en los años 70, después de haber pasado casi una década estudiando en Italia. En los años 80 ingresó al mundo de la televisión, primero de actriz en telenovelas como Amalia Batista, Abandonada y Yesenia. Su carrera en televisión tuvo destacadas producciones, como por ejemplo Cuando llega el amor, Amor de nadie frente al sol, Más allá del puente, Lazos de amor, y María Isabel fueron solo algunos de sus títulos. Pero en Televisa no solo se recuerda a Mónica Miguel como actriz, sino también como una destacada directora de escena, especialmente de las producciones de Carla Estrada. Algunos de los proyectos en los cuales ella apoyó en la puesta de escena, fueron El privilegio de amar, Alborada, Pasión y Sortilegio. El último trabajo que tuvo como directora fue con la serie Silvia Pinal frente a ti. Mientras tanto como actriz la última aparición que hizo, fue precisamente en la telenovela Médicos, Línea de Vida, producción de José Alberto El Güero Castro, en donde ella interpretó el personaje de Doña Inés. La actriz Ana Brenda Contreras fue una de las primeras en lamentar la partida de Mónica Miguel, ya que trabajó con ella, en Sortilegio y a la Imperdonable. A través de su cuenta y con una fotografía de Mónica, Ana Brenda Contreras escribió, con profundo dolor despierto con la noticia, de la partida de mi querida maestra Mónica Miguel. Solo los que hemos trabajado con ella, sabemos lo mucho que las telenovelas mexicanas, le deben a esta gran directora, maestra, actriz y cantante. Personalmente le debo tantísimo en escena y por fuera. Mucho de lo que sé cuando se tiene que trabajar, en medio de tanta inmediatez, es gracias a ella. De la misma forma en la cual Ana Brenda Contreras despidió a esta actriz, otros colegas como Jackie Bracamontes, Chantal Andere y David Cepeda, también quisieron honrar su memoria, dedicándole publicaciones en sus cuentas de Instagram, con varias fotografías en donde compartió créditos con ella, como por ejemplo Sortilegio. Proyecto que Mónica Miguel dirigió, Jackie Bracamontes dijo, Gracias a esta publicación, Jackie Bracamontes provocó la reacción de sus más de 41 mil seguidores, entre ellos Maki, Mayrin Villanueva, Patty Manterola y Renata Notni. Definitivamente tenemos que mencionar que en 2018, Mónica Miguel retomó su trabajo de actriz en la película Sueño en otro idioma. Gracias a esta producción, esta actriz estuvo nominada para 16 arieles, en los cuales se incluía la categoría de Mejor Actriz. Además de ser actriz y directora, también fue promotora del arte Nayarit, donde fomentó y apoyó los valores artísticos y culturales de los nayaritas. Esto fue Famosos de Cerca, Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así conmemoremos la partida de Mónica Miguel. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.